El laboratorio de interfaces musicales experimentales consiste en cuatro talleres con los cuales los asistentes podrán desarrollar distintas interfaces fuera de lo convencional para controlar y ejecutar música. En el laboratorio vamos a aprender Pure Data, Super Collider y su conexión o su interconexión con distintas plataformas como Arduino y Raspberry. Un domo planetario es un espacio para la creación y experimentación. Este taller consiste en crear un domo de autoconstrucción y poder trabajar dentro de este espacio. Durante las prácticas nos acercaremos a las ideas plásticas de la pintura y el video más importantes. Van a aprender a construir un planetario, van a conocer la fabulosa historia de los planetarios y también van a poder crear una pieza para este espacio. El laboratorio de innovación en storytelling consiste en dinámicas lúdicas y creativas para el desarrollo de un prototipo mínimo viable que se expondrá al final del laboratorio ante una audiencia potencial. Los participantes van a poder aplicar estas técnicas y herramientas a sus propios proyectos ya sea de cine, de creación de videojuegos, de teatro, de narrativa y van a poder ampliar sus posibilidades de hacer viables cada uno de sus proyectos. Como parte de las actividades del laboratorio de inmersión enfocadas hacia la accesibilidad y democratización tecnológica el segundo martes de cada mes tenemos una sesión DIY. Este mes de abril vamos a tener una sesión de Huicholo Lens que son unos lentes de realidad mixta a partir de un prototipo que nosotros armamos acá y podemos ensamblar unos lentes de este tipo con materiales accesibles. El nombre de Huicholo Lens o Cholo Lens viene de una adaptación de los lentes de realidad mixta originales de Microsoft que llevan el nombre de Hololens con H y entonces en el laboratorio de inmersión desarrollamos una versión tropicalizada donde a partir de motivos tradicionales o regionales los adaptamos de tal manera que respondan un poco más al contexto en el que estamos. La sonificación es la transformación de datos en sonidos. En el taller de sonificación de datos con medios libres los asistentes podrán aprender a usar Pure Data, trabajar con sensores, saber qué es la sonificación y cómo trabajar con ella. Los asistentes a este taller podrán realizar proyectos de representación sonora en diferentes campos como el arte, el diseño y la comunicación. Para inscribirte a este taller visita la página centroculturadigital.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!